Viernes De la quinceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8 Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas Los fariseos al verlo le dijeron Mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitido en sábado Les replicó No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados Cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros Sino solo a los sacerdotes Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio No condenarían a los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La controversia con los fariseos se refería una y otra vez al tema del sábado Ciertamente los fariseos exageraban en su interpretación ¿Cómo puede ser falta arrancar unas espigas por el campo y comérselas? Jesús defiende a sus discípulos y aduce argumentos Que los mismos fariseos se olían esgrimer David que da de comer a los suyos con panes de la casa de Dios Y los sacerdotes del templo que pueden hacer excepciones al sábado para ejercer su misión Pero la afirmación que más les dolería a sus enemigos fue la última El Hijo del Hombre es Señor del Sábado La lección nos toca también a nosotros Si somos legalistas y exigentes Si estamos siempre en actitud de crítica y condenar Es cierto, debemos cumplir la ley como lo hacía el mismo Jesús La ley civil y la ley religiosa Acudía Jesús cada sábado en la sinagoga Pagaba los impuestos, etc. Pero eso no es una invitación a ser intérpretes intransigentes El sábado que estaba pensado para liberar al hombre Lo convertí en algunos maestros en una imposición agobiante Lo mismo podría pasar en nuestra interpretación del descanso dominical Por ejemplo, que ahora el código de derecho canónico interpreta bastante más ampliamente que antes Se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impiden dar culto a Dios Gozar de la alegría propia del día del Señor O disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo Jesús nos enseña a ser humanos y comprensivos Y nos da su consigna citando a Oseas Que dice, quiero misericordia y no sacrificios Los discípulos tenían hambre y arrancaron unas espigas No había como para condenarles tan duramente Seguramente también nosotros podríamos ser más comprensivos y benignos En nuestros juicios y reacciones para con los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video